El complejo de misiles táctico operativo Syskander destruyó dos lanzadores del sistema de defensa aérea Patriot usados por las por las Fuerzas Armadas de Ucrania en la provincia de Odessa, informó el domingo el Ministerio de Defensa ruso. Según el organismo, también se eliminó una estación de radar Jirafe. El ataque se realizó cerca de la localidad de Yusno.